Hola, soy la profe Mónica. Hoy vamos a hablar sobre los prefijos y los sufijos. El prefijo es una parte de la palabra que se pone al inicio para cambiar su significado. Veamos un ejemplo. Intolerante. Aquí el prefijo es in, que quiere decir sin, no tiene, no tiene tolerancia. Tenemos aquí la palabra prehistoria y el prefijo es pre, que quiere decir antes. Y el sufijo es esa partícula o parte de la palabra que se pone al final para cambiar su significado. Por ejemplo, tenemos la palabra gol, que es una palabra primitiva, pero yo voy a decir que golazo. El sufijo aquí es aso. Me está cambiando un poco el significado de gol. No es solamente un simple gol, sino que es un golazo, es muy bueno ese gol. Entonces, aso es un sufijo que puede significar aumento de algo o golpe, como por ejemplo martillazo. Hay palabras que pueden estar conformadas al tiempo por prefijo y sufijo. Por ejemplo, cronómetro. Crono, que quiere decir tiempo. Y metro, que quiere decir medida. Aquí les regalo un listado de palabras con prefijo y con sufijo. Crono, que quiere decir tiempo. Les voy a dejar de tarea para que dejen acá en los comentarios cinco palabras con prefijo y cinco palabras con sufijo. Y yo con mucho gusto lo comentaré. Nos vemos en una próxima lección. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!